Damos gracias a Dios por esta oportunidad que nos brinde a poder compartir la palabra con ustedes en este día Y honramos la vida de nuestros pastores por permitirnos predicar hoy Así que rápidamente quiero ir a la palabra del Señor en Juan 11 Verso 38 Juan 11 Verso 38 Mientras pasan las páginas pueden adorar a Dios Gloria sea tu nombre Jesús Bien La voz de Dios escrita en página, le de la siguiente manera A la gloria del Padre, Hijo y Espíritu Santo Amén Jesús profundamente conmovido otra vez Vino al sepulcro Era una cueva y tenía una piedra puesta encima Dijo Jesús Quitad la piedra Marta, la hermana del que había muerto Le dijo Señor, lleve ya Porque es de cuatro días Mas Jesús le dijo No te he dicho que si crees Verás la gloria de Dios Amén Todo el mundo conoce esta historia Hemos escuchado predicadores Exponer este mensaje de Lázaro de distintas maneras Sin embargo Vemos aquí Un escenario Muy sorprendente Donde nada pudo detener el poder de Dios Para que obrara en la vida de Lázaro Hoy de poco a más Gloria a Dios Y dice la palabra que Jesús estaba fuera de Betania Cuando escuchó que había un hombre Su amigo Lázaro Que se había enfermado gravemente Al parecer No había solución Para la condición De Lázaro Porque dice la palabra que él Empeoraba Su condición empeoraba De tiempo en tiempo Hasta que llegó el momento Donde Lázaro Murió Y lo impresionante De esta Historia Es que Aún Él estando muerto Jesús Dijo Vamos a ir Donde él está Y vamos a ir A despertarle Porque él duerme O sea Estaba muerto No había esperanza Para él Pero Jesús decía Que él dormía Y es muy Me causa un poco De De perturbación Saber Que él no tenía esperanza Que ya se le había acabado todo Sin embargo Jesús decía Que él Estaba Durmiendo Y tal vez Muchos de ustedes Llegaron a este lugar Como se encontraba Lázaro En aquel día Pero la palabra Me enseña Y es establecida Que aunque tú Estás muerto Por la fe Tú vivirás Gloria Es el Señor María Dice que cuando Jesús llegó Gracias Padre Cuando Jesús llegó María dijo Eh Jesús Llegaste tarde Se supone Que tú hubieras Llegado Mucho tiempo Antes Ya Él Está muerto Ya tú Podías Asistir Cuando él Estaba vivo Pero ya no hay Solución Y muchos De ustedes Llegaron En este día Con ese mismo Interrogatorio Gloria A ser Señor Interrogatorio Si yo O mi casa Seguirán De pies Pero yo Vengo a hablarte De parte de Dios Que la prueba Que estás pasando No es para muerte Si no Es para que Dios Se glorifique ¿Cuántos pueden adorar A Dios En esta hora? Tal vez Te encuentras Como Malta En este día Con duda Pero vengo a hablarte Que es tiempo Que remueva Las piedras Remueve Lo que está impidiendo Que tú veas La gloria de Dios Tal vez Esas voces negativas Te dicen Mijo Tú no vas Para ningún lado Pero hoy El dador De la vida Te deja saber Que él Es el que da La vida Él es el que da Él es el que quita ¿Cuántos pueden adorar A Dios En esta hora? Ese problema Que tú estás pasando Hoy por la fe Se va a detener Alaba la gloria De Dios En esta hora Urrabazama Siento el poder De Dios En este momento Él Estaba Muerto La palabra Me enseña a mí Que la fe Viene por el oír La palabra De Dios Si muchos De ustedes Percibo Que vinieron Con poca fe Para este lugar Pero hoy Hoy esa fe Se va a aumentar Hoy esa fe Va a incrementar Gloria Hacia el Señor Porque en su palabra Es donde está el poder Es impresionante La palabra Dice en Juan 1 Que en el principio Él era el verbo Y el verbo Era Dios Y el verbo Era Era Dios La palabra Era Dios Impresionante Que la muerte No pudo impedir Que la palabra De Dios Trae Manifestara La manifestación En la materia Él estaba muerto Sin embargo Cuando Jesús Habló su palabra Las cosas Empezaron A acontecer La palabra Me enseña En otra ocasión Que los vientos Se empezaron A moverse Había una tempestad Pero cuando Él habló Su palabra Hubo manifestación En la tierra Yo vengo A hablarte De parte de Dios Que hoy La palabra Va a manifestarse Y esa piedra Se va a remover Por el poder De la palabra De Jesucristo Yo no sé Cuántos tiempos Llevan Esa condición Pero hoy Te vamos a decir Lázaro Sal fuera Gracias Padre Gracias Gracias Oh Gloria Sea tu nombre Tal vez Tu matrimonio Está detrás De esa cueva Pero vengo A hablarte Hoy cuando Quites la piedra Hoy se va a manifestar La palabra A tu favor Oh Gloria Sea tu nombre El cáncer El visitó A tu casa Hoy se va a manifestar La palabra A tu favor Habrá alguien Aquí en esta hora Que pueda decir La palabra Ha de ser manifiesta Raba Sokataba Gracias Padre Gracias Padre Gracias 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 Nazaret Gracias Nazaret Yo no sé Cuántos Me están entendiendo En este momento La cueva Tal vez Pensó Que te iba A mantener Allí Pero hoy Yo te vengo A decir Que esa cueva No va a poder Contra el poder De Dios Cuando el poder De Dios Se manifiesta En un lugar Cosas Son Ay Gloria Cosas suceden Déjame ir Al paso Que estoy un poco Nervioso todavía La palabra La palabra Manifestada Lázaro Estaba muerto Había muchos Impedimentos En una ocasión Había un hombre Llamado Baltimeo La palabra Establece Que Baltimeo Había escuchado Que Jesús Era el que Estaba allí Él sabía Que su milagro Dependía Del Dios De la gloria Él había Escuchado Que había un hombre Que cuando llegaba A una región Sanaba Sanaba Al enfermo Se libertaba Al cautivo Oh Gloria Es el Señor Sin embargo Las voces Negativas Que le decían Que él no iba Para ningún lado No lo pudieron Detener Y yo vengo A hablarte De parte De Dios Que nada 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 Te va a poder Detener De entrar En contacto Con el poder De Dios Nada va a detener Que tú salgas De esa cueva Ni el diablo Ni los demonios La palabra Dice que Ni lo alto Ni lo profundo Ni lo porvenir Te podrás Separar Del amor De Dios Yo vengo A hablarte De parte De Dios En este día Que hoy Las cadenas Se van a romper Las enfermedades Se van a tener Que ir Porque vas a entrar En contacto Con la palabra De Dios Abre tu boca Y adora a Dios Que él está aquí En esta hora Gracias Padre Gracias Padre Siento el poder De Dios En este lugar Literalmente Estamos hablando Del Nazareno Y él está Paseándose Aquí entre Nosotros Ahora mismo Yo te estoy Hablando Que hoy El cáncer Que tú tienes En tu vida Se va a ir Yo te estoy Hablando Que esa enfermedad En el estómago Se va a desaparecer Por el poder De Dios Yo vengo A hablarte Como mensajero Que cuando el Nazareno Llega Todo Tiene que cambiar Todo 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 Tiene que cambiar Se va Todo lo que está impidiendo Baja el poder del Espíritu Tal vez la sociedad dice Que para ti No hay una solución Tal vez tu familia Te dice Que para ti No hay solución Pero vengo a hablarte Que para eso Vira el Hijo de Dios Para deshacer las obras Del diablo Hoy yo estoy Por creer Que las cadenas Que atan tu familia Se van a romper Que ay, 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 ay Yo estoy por creer En este día Que viene un tiempo Nuevo para ti Gracias Padre Hoy yo vengo a hablarte Que la sanidad Que lleve esperando Se va a manifestar Hoy yo te vengo a hablar Que la leucemia Que ha atormentado Tu vida Se va a ir Oh gloria Porque cuando llega La palabra manifestada Las cosas cambian Por completo Ay, yo siento El poder de Dios Aquí Aquí hay una unción Muy fuerte En esta hora No se puede manipular Ella hace Lo que ella quiere Ya de pronto Esa enfermedad Te va a abandonar Ya de pronto Esos demonios Que te atormentan Te van a tener Que soltar Alaba la gloria De Dios en esta hora Hurra, pasada Cuando llegamos Y entramos en contacto Con la palabra de Dios Todo tiene que cambiar Hay una persona Entre vosotros Que tiene un problema En el estómago Tiene gastritis Tiene un problema Muy fuerte Mira, yo me estoy Yo, yo me estoy Deteniendo Porque estoy Esta es mi casa Yo me vengo aquí A mí no me gusta Ministrar En donde yo Me congrego Pero estoy Viendo una persona Con un problema En el estómago Y hoy Dios Te va a sanar Hoy se va a romper Ese problema Hoy se va a quebrantar Por el poder de Dios Aquí está En Nazareno En este día Esto no se trata Del hombre Esto se trata De la mano de Dios Y cuando la mano De Dios Se extiende No hay nadie Que pueda detener El avance De la palabra De Dios Ya estoy por terminar Yo estoy por creer En este día Que las cadenas Que ataban tu familia Que te ataban a ti Se van a romper Yo estoy por creer En este día Que ese insomnio Que te visita De noche Que no te deja dormir Hoy por la palabra Se van a romper Esas cadenas Cuando llega Jesús Todo tiene que cambiar Arrabasaya Y Lázaro Estaba muerto Marta dijo Que no había solución Sin embargo Jesús dijo Marta Te equivocaste Dígale El que está a tu lado Te equivocaste Me vistes Como estoy ahora En la condición Que estoy Pero te equivocaste Satanás dice Que tú no te levantas De esa Pero Jesús dice Te equivocaste Te equivocaste Satanás dice Que ya ese matrimonio Se acabó Hoy Dios dice Te equivocaste Vengo a hablarle De parte de Dios En este momento Que hoy Dios Va a mandar A salir Ese hombre Y esa mujer De Dios Que la muerte Quiso estancar Hoy vengo a hablarte De parte de Dios Que todo Va a cambiar Póngase de pies Voy a hacer Voy a hacer Una corta oración Me quedan Unos cuantos minutos Gracias Padre Quiero que cierren Sus ojos Yo voy a orar He predicado Su palabra Como él ha querido Y yo sé que muchos Que vinieron hoy Estaban exactamente Como se encontraba Lázaro No había No había Esperanza Sin embargo Hoy vengo con Palabra de Jehová Vengo con Buenas nuevas Hoy vas a salir De allí Hoy vas a salir De ese lugar Oscuro Hoy es el lugar Que te causa Mucha agonía Te va Vas a salir De allí Esa depresión Que te visita De tiempo En tiempo Hoy vas a salir De allí Esa ansiedad Que lleva mucho Tiempo visitándote Hoy vas a salir De allí Porque hoy En la Sareno Te va a mandar A llamar Por tu nombre Hoy él va a mandar A llamar Por tu nombre Todo lo que estaba Muerto Todo lo que la sociedad Dijo que no servía Hoy Dios le dice Sirve Ven fuera Hoy Dios va a hacer Cosas grandes En ti Gloria Hace tu nombre Jesús Padre He predicado Tu palabra Hay un viento Del espíritu Aquí Padre He predicado Tu palabra Señor Yo no vine aquí A impresionar A nadie Sino para que Tú seas El que obre Las vidas Padre En esta hora Por el poder De tu palabra Tu palabra Dice que Oraremos Por los enfermos Y serán sanos Padre En el nombre Poderoso De Jesús Yo mando A salir Toda enfermedad De los cuerpos Ahora Padre En el nombre De Jesús A todos Los poderes Del diablo En el nombre Poderoso De Jesús Toda Influencia Del diablo Ahora Padre Padre Por el poder De tu palabra Toda Enfermedad Salga Ahora Por el poder De la palabra De Jesucristo Ya mismo Entrego Rápido Por el poder De la palabra De Jesucristo Sean Removidas Ahora Las enfermedades Oh Allí está El poder De Dios El poder De Dios Está entrando En los cuerpos Ahora mismo Hay algo Que está sucediendo De la basada En el nombre Poderoso De Jesús Padre Padre Ahora Te doy Gracias Te doy Gracias Te doy Gracias Gracias